Continuamos disfrutando de la propuesta de esta noche, momento estelar dentro de Buena Noche en este momento, porque vamos a disfrutar de una propuesta completamente distinta. Esta agrupación, sin lugar a dudas, sigue catapultándose en el gusto popular. Se vive reinventando y adaptándose a los nuevos colores del merengue típico dominicano. En esta ocasión viene a ser su debut oficial de su nuevo sencillo Me Queda 1% en Buena Noche de New Man Ball. 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 Cuando vio la vecinita La seda, cuero Un pequeñito, mami Ay, vecinita, caramba, si viera cómo me pongo Ay, vecinita, caramba, si viera cómo me pongo Que cuando pasa por mi lado, seguida me descompongo Que cuando pasa por mi lado, seguida me descompongo Seguida me descompongo Seguida me descompongo La cosita poderosa Lo que dice Suelta me 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 suelta Sueltame solo. Sueltame. Sueltame hasta lauite. Sueltame. Sueltame. Aló. Sueltame. 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 Siguillán. Sueltame. Vámonos. Vámonos. El barn. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Deniuma! ¡El concepto perfecto de la música típica esta noche! Aquí, bienvenidos todos los muchachos. ¡Ey! ¡Cantante! Gracias, maestro, trabajando para el gusto de la gente. ¡Qué bueno, qué bueno! Bienvenidos sean todos ustedes los muchachos aquí, nuevamente a su casa, como es Buena Noche. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está todo? Contento, ya, Carlos, tú sabes. Trabajando mucho. Ahora de la mano del maestro Fraser. ¡Ay! ¡Se siente duro! ¡Pentagrama Music! ¡Eso siente duro! La otra vez, hablamos de lo exitoso que les fue a ustedes en la gira pasada en Estados Unidos. ¿Hay planes nuevamente ya pronto? Sí, sí, ahora en septiembre, si Dios quiere, septiembre, octubre. ¡Cómo! ¡Ey! ¡Se está picando! ¡Se pica, se pica, Giancarlo! Sí, hábleme del tema nuevo, el tema nuevo de ahora. Lo vamos a hacer a continuación, me quedo un porciento, una adaptación que llevamos el típico ahí, y está gustando muchísimo, y andamos trabajándolo. Hablar en la línea noroeste, ya ustedes no son los dueños de la línea, eso se acabó ya. Ustedes son el dueño del género típico en República Dominicana, y eso está comprobado. La aceptación que tiene esta agrupación en Estados Unidos, y aquí en todo el país, se ha convertido en que ya no son los dueños de la línea, fuera eso. ¿Verdad que sí? Claro que sí, trabajando mucho. ¿O estoy equivocado en eso? Son 15 años, ya tú sabes, que yo, tú tanto aparte, metí. Oye, ya casi los muchachos que sacan de cédula, 15 años en el arte, haciendo música típica de la buena, como ustedes saben. Claro que sí, 15, el 25 de noviembre vamos a celebrar eso, pero venimos después para hablar de eso. ¡Ay, Dios mío! Ponga esta mano con el tema nuevo. Claro que sí, vamos a darle. Chévere. El concepto bueno de la música típica lo tiene The New Mambo. Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me dé con otro en una disco Solo estoy perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Tené el perfume que te gusta a ti Viendo para irme a dormir Porque además me hago si sueño que estás aquí Si supiera que te escribí Me he mandado los mensajes Y que todo es ahí Que mucho me ha costado Que mucho me ha costado Y se te hizo un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado Ya no más días grises Ya no te duelen las cicatrices Oye Y yo pensando si decirte que te quedas por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me dé con otro en una disco Solo estoy perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Baby, te debo no pensar en ti Borracho en tu guita me metí Baby, ya yo sé que a ti te voy Que de mí tú no quieres saber Hey, yo Viviendo en un infierno que yo mismo se fiel Jugando contigo como tú para el pie Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tu pie Rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Eoh La morita aceptiéndome Eoh Que donde las piedras o espero Me quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me dé con otro en una disco Solo estoy perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Eso es mentira, Fraser Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ves con otro en una disco solo te pierdo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Lo que pesa ¿Y cómo es que venimos allá? En vía contraria, poderosa, durísimo Osando, díselo, pro el vino El obje, Freyce, Hernández Manuel, el guardia Freyce, 20 gramas de 5, vámonos, vámonos Grigotur 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 Hola, oiga, dobarosa Díselo No llores No llores No llores Que no te va a doler No No llores No llores No llores No llores No llores Andan diciendo Los habladores Ay, que la rubia y yo Tenemos amores Ay, que la rubia y yo Tenemos amores No llores No llores Ay, que la rubia y yo Estamos enamor Estamos enamor Ay, mamá Ay, mamá Toma, toma, toma Que tenga que no te va a doler No llores No llores No llores No llores No llores ¡Ajá! ¡Azúcar! Para que sea verdad, vámonos a casar Para que sea verdad, vámonos a casar Así la gente, deja de hablar Así la gente, deja de hablar ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí a los años! ¡Vamos a swing! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La gente de Mao nos vemos el sábado allá en el Club Iquella Y Guayubín en su patronal el jueves Y para la encenada con Wilson Colón el domingo Y para la encenada con Wilson Colón el domingo Y para la encenada con Wilson Colón el domingo Y para la encenada con Wilson Colón el domingo Y para la encenada con Wilson Colón el domingo Y para la encenada con Wilson Colón el domingo Y para la encenada con Wilson Colón el domingo Y para la encenada con Wilson Colón el domingo Y para la encenada con Wilson Colón el domingo Y para la encenada con Wilson Colón el domingo Cuando yo te conocí, tú estabas con él, y me enamoré de ti igual que él. No sé si puedes soportar este amor entre tres, pero cuando estoy contigo sí soporta mi amor. No sé si puedes soportar este amor entre tres, pero cuando estoy contigo sí soportar este amor entre tres, pero cuando estoy contigo sí soportar este amor entre tres. Gracias. 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 Gracias.